No es un detalle menor lo que el Ministro nos entrega hoy en elementos de la aduana. No se trata de que viene a darnos algunas cosas, se trata de algo mucho más fuerte y con una enorme implicancia política. Por eso, los miro, diputados nacionales, y les agradezco por haberle dado y acompañado la ley presentada por el Presidente de la Nación para que nosotros hoy podamos tener este beneficio sin el voto de ustedes, esto no podría ser las más de 700.000 vacunas para nuestros niños, tampoco podría ser si ustedes lo hubiesen acompañado. Por eso hablo de que esto no es una cuestión de entregar algunas cosas. Esto tiene que ver con el resultado del acompañamiento de nuestra provincia también con las políticas públicas nacionales. Y ahí está, el resultado, para misión. ¿Cuánto? Cerca de 80, 90 millones de pesos en productos de agua. Que si lo tenemos que ir a comprar nosotros hoy, eso está muy difícil. Y le van a llegar a todos ustedes. Le van a llegar a todos ustedes. Eso se llama trabajo en equipo, trabajo en conjunto, confianza en la gestión, confianza en la gestión del gobernador.